Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Hernández y el día de hoy te voy a enseñar cómo es que vas a poder hacer un respaldo de seguridad de tu cuenta de WhatsApp Business. Esto lo vamos a poder hacer gracias a nuestra aplicación de Tenorshare iCareFone WhatsApp Transfer. La verdad es que esto se hace de una forma tan sencilla que vamos a hacerlo justo en este momento. Lo único que necesitamos es irnos a descargar la aplicación de Tenorshare. No se preocupen ya que los links de descarga se los voy a dejar en la descripción del video. Y nos vamos a dirigir a ese botoncito que dice descargar gratis. Esta aplicación funciona para diferentes versiones de Windows así como también si tienes una Mac. Te va a servir. Bueno, una vez hayamos descargado esta aplicación vamos a proceder a instalarla dentro de nuestra computadora. La verdad es que este es un proceso muy sencillo y no te vas a tardar casi nada. Una vez haya terminado de instalar la aplicación vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo a la computadora. Y cuando hagamos esto es muy probable que se empiece a descargar el controlador si es que es la primera vez que estás conectando este dispositivo a tu computadora y si es que aún no tienes el controlador instalado dentro de la misma. No se preocupen, este proceso también casi no dura mucho tiempo. Y una vez haya instalado el controlador vamos a tener estas opciones ya que podemos hacer varios respaldos de seguridad desde diferentes cuentas. Pero en este momento les voy a enseñar cómo es que van a poder hacer la de WhatsApp Business. Así que vamos a seleccionar esta opción. Y una vez la hayamos seleccionado y tengamos conectado nuestro teléfono a nuestro computador. Como podrán darse cuenta en pantalla no lo reconoce en automático. Ahora bajamos la barra de notificaciones y nos aseguramos tener encendida la opción de transferencia de archivos mediante USB. Una vez hayamos hecho eso nos va a aparecer nuestro dispositivo. Como les había dicho la aplicación la reconoce en automático. Y ahora sí nos vamos a la parte en donde dice copia de seguridad. Vamos a asegurarnos que nuestro teléfono esté seleccionado. Le damos en donde dice realizar copia ahora. Y ahora nos va a mostrar estos pasos. La verdad es muy fácil, es lo que les había dicho en un principio. Asegúrense de tener encendida la opción de transferencia de archivos. Y después lo segundo que vamos a hacer es activar el modo desarrollador. Para esto vamos a entrar a la información del teléfono. Y le vamos a dar varias veces clic al número de compilación. Hasta que nos aparezca esta opción para introducir nuestro código. Una vez introduzcamos nuestro código vamos a tener habilitadas las opciones de desarrollador. Ahora vamos a regresarnos y dentro de estas opciones vamos a activar USB Debugging. Y en su teléfono les va a aparecer este mensaje. Simplemente denle clic en permitir. Esto es para que la computadora tenga acceso a su dispositivo. Una vez hayamos hecho esto nos va a pasar a la siguiente opción. Para esto tenemos que meternos dentro de los ajustes de nuestro WhatsApp. Y dentro de aquí nos vamos a ir en la opción de chats. Y nos vamos a ir en la opción en donde dice respaldo o backup. Aquí vamos a hacer un respaldo súper rápido. Y ahora vamos a seleccionar la opción de respaldar por Google Drive en Never o Nunca. Una vez hayamos seleccionado la opción de Nunca volvemos a respaldar por una última vez. Y ahora nos vamos a pasar al siguiente paso. Le damos ahí en donde dice continuar. Y ahora va a obtener los datos de WhatsApp desde el dispositivo. O sea va a ser un respaldo de todas las cosas que tenemos dentro de nuestro WhatsApp. Ahora para terminar este proceso lo único que necesita hacer es verificar nuestro número de teléfono. Así que vamos a introducir el número de teléfono con el que tenemos registrada la cuenta de WhatsApp Business. Otra cosa súper importante. Asegúrense de desactivar la verificación a dos pasos en caso de que la tengan activada dentro de su cuenta de WhatsApp Business. Una vez hayamos hecho esto entonces sí pasamos a verificar con el mensaje de texto. Y introducimos el código dentro de la casilla una vez nos llegue el mensaje de texto a nuestro dispositivo móvil. Ahora simplemente le damos clic en verificar. Vamos a esperar un momento. Y listo. Nuestra copia de seguridad se ha generado exitosamente. Y desde la misma aplicación de Tenorshare vamos a poder acceder a todos nuestros mensajes, nuestras fotografías, nuestros documentos, los videos, los mensajes de voz, los links y todas las cosas que se hayan compartido dentro de nuestra cuenta de WhatsApp Business. De esta manera vamos a tener una copia de seguridad dentro de nuestra misma computadora que nos va a ayudar a respaldar nuestra cuenta en caso de que pase cualquier cosa. Vamos a tener todo directamente en el computador. Y de esta manera súper fácil y sencilla vamos a poder respaldar en nuestro computador nuestra cuenta de WhatsApp Business así como todo lo que incluyen nuestros chats. Si es que te ha gustado el video del día de hoy te invito a que te suscribas al canal de Tenorshare en español y que le den clic a esa campanita para que sean los primeros en recibir notificaciones respecto a aplicaciones nuevas y promociones. Y bueno yo me paso a retirar para comenzar el siguiente video en donde voy a transferir la cuenta de WhatsApp Business desde este dispositivo Android a este dispositivo iPhone. Algo que es muy difícil de hacer si es que no cuentas con las herramientas necesarias. Pero bueno yo los invito a que vean ese video, les está apareciendo en las pestañitas justo en este momento. Y por hoy me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.